Me llegó una computadora de un suscriptor aquí al estudio para verificar por qué no estaba dando videos, ¿sí? Me la mandó y me dice el suscriptor, oye, ¿sabes qué, Proto? De un de repente la encendí y no me mostró absolutamente nada en pantalla. Se quedaba completamente en negro y no pude, obviamente, trabajar en la computadora. Así que lo primero que yo hago es conectar la computadora, ¿sí? A la pantalla, periféricos y todo para verificar si es cierto esto que está pasando. Ustedes van a preguntar, oye, Proto, ¿cómo que pones en duda que la computadora no esté funcionando? Pues resulta ser que las computadoras luego tienen el mismo síndrome de los autos, que cuando los llevas al mecánico ya no hacen la falla, sí, así es. Luego las computadoras suelen pasar esto, díganme si o no les ha pasado a ustedes, porque sí, realmente las computadoras podrían de repente, pum, ya, trabajar normalmente. Y en esta ocasión, pues no, no fue una excepción, simplemente sí no dio video la computadora, la conecté, verifiqué todo esto y no me mostró absolutamente nada. Y aquí algo importante también, estamos regalando 10 computadoras a nivel internacional. Les dejo el link aquí en la descripción para que participen y se lleven una. Seguimos entonces con esto. Aquí cuando no da una computadora video, nosotros llevamos un proceso para validar cuál componente podría ser el que esté ocasionando que la computadora no dé video. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es abrirla, ¿sí? Y verificar visualmente si algo está suelto, si algo está desconectado, algún problema que se pueda ver inmediatamente. Pero ¿saben qué me encontré en cuanto abrí esta computadora? ¡Vález! Vean nada más esta asquerosidad. Internamente esta computadora estaba hecha, pero un martirio. Realmente no sé cuánto tiempo lleva esta computadora sin hacerle algo de mantenimiento, pero mínimo, mínimo, señores. Yo le he hecho unos 3, 4 años, si no es que hasta más, no, a lo mejor hasta unos 5 años sin pasarle un aire comprimidito, algo adentro, tan siquiera voltearla y hacerle así, ¿no? Pero esta computadora en lo absoluto ha tenido un poco de amor durante los pasados 3, 4, 5 años, qué sé yo. Entonces, aquí empezamos con el primer problema. Una computadora con tanto polvo en su interior va a ocasionar problemas por sí solo. El polvo es el mayor enemigo de las computadoras normales, de videojuegos profesionales y demás, de todas las computadoras y de todos los electrónicos. Porque estos pueden llegar a causar cortocircuito, aunque ustedes no lo crean, dependiendo de que esté hecho el polvo que tenga internamente. Luego, el polvo está hecho de cosas tan asquerosas como partes de la uña, cabellos y muchas cosas que ni les recomiendo investigar. Entonces, esto es el primer problema. Así que lo primero que tenemos que hacer es limpiarla. Limpiarla internamente. Empecé yo a darle, pero sí sabroso, ¿eh? Le empecé a dar sabroso a la máquina para dejarla totalmente limpia, libre de polvo en su mayoría. No vamos a hacer un mantenimiento exhaustivo, sino vamos a hacer un mantenimiento simplemente para poder empezar a trabajar en la máquina y ver cuál es el problema del por qué no está dando video. Como ustedes saben, pues yo ya tengo muchos años dedicándome a esto de las computadoras y estos casos son, en verdad, muy continuos, ¿eh? La verdad, es algo muy normal que las computadoras dejen de dar video después de cierto tiempo, gracias al polvo y gracias a los problemas que pueden ocasionarse comúnmente. Así que lo primero que debemos de hacer en este proceso es justamente limpiar la computadora de una manera, pero sabrosa. Entonces agarré mi soplador súper maravilloso, estripitoso y padrísimo y le empecé a dar, pero sí sabroso. Mira nomás, salió, pero tremendo. Después de que yo la limpié completamente de todo el polvo, que estuve un muy buen rato dándole, no lo grabé, esto no lo grabé, solamente lo van a escuchar, pero agarré y metí un desarmador en la fuente de poder para detener el ventilador y le metí aire y salió también una tremenda asquerosidad. Entonces, en este primer paso es sumamente importante que nosotros sepamos este tipo de detalles, que no debamos de girar los ventiladores y demás. Todo esto se los estoy enseñando también en mi academia, señores, ya lo saben. Todo esto porque es algo básico y el 99% de mis alumnos ya saben, no deben de girar ventiladores, deben de limpiar muy bien antes de empezar a dar un mantenimiento, un proceso de reparación. Ahí les dejo el link donde estoy haciendo influencers de tecnología y también estoy haciendo emprendedores, sí, para que moneticen esa pasión y ese conocimiento que traen por las computadoras. Una vez que terminé de darle mantenimiento, agarré y ahora sí empezamos con el proceso de validación de cada uno de los componentes. Y siempre, siempre inicio con la memoria RAM. Esto es algo muy curioso. Yo creo que mis compañeros que se dedican a dar mantenimiento, reparación y demás, siempre inician con lo mismo. Díganme sí o no. Yo creo que sí, ¿verdad? Donde nosotros encontramos la mayor problemática de video es en la memoria RAM. Que esté mal puesta, que tenga algún problema, que se haya dañado. Bueno, es súper raro que luego se dañe la memoria RAM. Pero en este caso, lo primerito que saqué fue la memoria RAM. Cuando la saqué, me di cuenta que los pines de la memoria RAM, la verdad, estaba muy, muy sucia. Muy, muy sucia los pines. Y todo el slot estaba también, pero si atascado de polvo. De una manera que no tienen una idea. Tenía mucho polvo el slot. Así que agarré un cepillito. Que recuerden, tienen que usar cepillos que sean naturales. Así es, que las cerdas que tengan, o sea, todos los pelitos que tengan, estos sean naturales. Porque los sintéticos generan demasiada estática cuando le estamos dando, pero sí sabroso el asunto para limpiarlo. Entonces, algo que es primordial es que nosotros utilicemos cepillos de cerdas naturales para no dañar más la computadora. Si en este caso, pues no está dando video, pues dices, inguezumaye. Esto es lo primerito que yo verifico después de ver visualmente que no, que esté todo bien conectado, que todo vaya bien, ¿ok? Eso se los dije en principio y es sumamente básico. Así que una vez que yo limpie los slots de la memoria RAM, donde se conecta la memoria RAM, agarré y limpie la memoria RAM con un borrador. Así como lo escuchan. Es el método más básico, más infalible para nosotros limpiar los pines de la memoria RAM. Un borrador de estos que se deshacen, ya sea un borrador blanco, o esos que son como color cremita, que se deshacen completamente. Ustedes no tengan miedo. Agarren la memoria RAM y denle. Pum, 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 pum. Denle completamente a los pines para eliminar toda la suciedad, eliminar a lo mejor grasas que se han podido haber agarrado porque alguien le agarró los pines, lo que sea. Ustedes denle. Esto es infalible. Una vez que yo agarré y le di completamente, ahora agarré mi cepillito y limpie todos los pines para quitar los excesos del borrador que pudieron haber quedado en la memoria RAM. Una vez que nosotros hacemos esto, vuelvo a verificar. Agarro y veo internamente si la computadora tiene algo más, algo que me llame la atención, algo que pueda haber un problema antes de continuar. Porque pues obviamente ponemos la memoria RAM, no da video y demás, pues ahí vamos a darle un poquito de vueltas al asunto y no vamos a llegar a ningún lado. Entonces mejor es verificar. Agarro y conecto la memoria RAM y digo vamos a ver, vamos a ver si con la limpiada y vamos a ver si con la memoria RAM completamente ya limpia y completamente lista, a ver si ahora sí da video. Entonces agarro y empiezo a conectar nuevamente todo en la parte trasera. Luego también las conexiones traseras como el tipo de video y demás podrían causar problemas. Así que si a ustedes les pasa esto, intenten con otro monitor o fíjense que esté conectada a la tarjeta de video. Porque otro de los problemas más comunes es que muchos conectan el monitor a la salida de gráficos integrados. A la salida de la tarjeta, lo conectan arriba en vez de conectar a la tarjeta de video. Lo conectan arriba y ya no dio video. Pero en este caso él estaba trabajando con la computadora. Entonces no pudo haber sido un error de la nada. Eso le pasa mucho a los que recién llegan a su computadora. Pero esto no me da video. Ah, pues es que la conectaste en la tarjeta madre en vez de en la tarjeta de video que son los conectores de abajo. Pero bueno. Entonces agarro y conecto completamente todo en la parte trasera. Le damos al botón de encender. Ay, señores. Miren nada más que chulada. Vio video instantáneamente. Es raro, es raro que una computadora de este estilo tan rápido se solucione. Porque luego son cosas un poco más complejas. Pero cuando es tan rápido, ¿sí o no? Esto da mucha felicidad. ¿Sí o no? Coméntenmelo. Cuando podemos solucionarlo a la primera, al primer proceso de lo que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder que dé video a una computadora, te da en verdad muchísima felicidad. A mí, la verdad, me puso muy contento porque dije, no manches, así de fácil, así de rápido. Vámonos. O sea, agarra, prende, pero oh sorpresa. Me doy cuenta que la computadora, hijo de un. Pues no solamente parecía que tenía muchos años que no le daban mantenimiento, sino que tenía muchas cosas cargadas. Tenía un procesador bastante básico. Tenía una AMD A6 7,480. Y tenía 8 GB de memoria RAM esta máquina. ¡Ufas! Esta PC sí que definitivamente, pues ya tiene sus años. Y es bastante básica hasta para las tareas actuales. Si nosotros queremos utilizarla para Google, queremos utilizarla para trabajar con Excel, trabajar... Ya este tipo de computadoras se quedan cortos, en verdad. O sea, y esta tiene una unidad de estado sólido, 2.5. Esta es SATA, sí, no es de las más rápidas. Pero realmente estaba muy, muy lenta gracias al procesador, gracias a la memoria RAM saturada, gracias absolutamente todo. Entonces, pues no solamente fue el que diera video, que era lo único que quería realmente el suscriptor. Me dijo, ¿sabes qué? Solo quiero que dé video otra vez y yo trabajo con ella así como está de lenta. Así que yo le dije, mejor la ponemos, ahí le hacemos unos cambios, le hacemos unas nuevas cositas y demás para qué. Ponerla actualizable, ¿ok? O sea, actualizada, por favor. Yo estaba así, por favor, hay que hacerlo. Y me dijo, no. Me dijo, no, Proto, espérate. Un tiempito, tú tranquilo. Luego lo hago, totalmente entendible. A veces no tenemos el presupuesto, a veces no tenemos las ganas, a veces no tenemos algo. Y es totalmente su computadora, no hay nada más que hacer. Ustedes que hubieran hecho en este caso, ya de una vez actualizar o se esperaban. Yo sé, hay cuestiones de presupuesto, entonces le dije, perfecto. Te la llevas yo un poco triste porque quería actualizarla, quería mejorarla, pero ya te la llevas totalmente funcional. Señores, pues eso es todo de este video. Estuve muy contento porque se solucionó de esta manera inmediata. Quiero que me comente qué piensan de esto. Dejen su like, obviamente. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.